Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video de más de proyecto J.D. La creencia popular sobre la elección tilda el concepto como subversivo del evangelismo eficaz. Si ya escogió algunos para salvación, entonces ¿para qué evangelizar? Lo contrario se enseña en la porción de hoy. Pablo reconoce a los recién convertidos tesalonicenses como elegidos de Dios. Atribuye el término al éxito de su predicación. Algunas de sus prédicas surtieron un efecto nulo en los oídos de su auditorio. En el caso de los tesalonicenses fue diferente. La prédica fue acompañada de un poder transformador que los convirtió de los idos al servir al Dios vivo y verdadero. Reflexiona hoy acerca del día que te convertiste. No fue porque optaste a escuchar, sino tal con Lidia la vendedora de púrpura, Dios abrió tus oídos para que escucharas el evangelio de su salvación. Él te dio oídos para oír. Asimismo, cuando ahora compartes el evangelio, Él colabora contigo abriendo los oídos de aquellos a quienes destinado a llamar a la salvación mediante tu predicación. Amigo y amiga, un tema muy importante es la evangelización. Muchas veces nuestros padres de hoy día piensan que la evangelización se tiene que hacer específicamente de ir en casita, en casita, en casita, y predicar la palabra. De hecho, así es como se debería hacer y se hacía antes. Pero recordemos que las generaciones venideras van cambiando con el mundo alrededor. No es ya lo mismo que antes, ¿verdad? Para esos que creen que es necesario hacerlo así o que solamente así se hace. O sea, eso es un gran error. Por favor, me refiero a la parte de evangelizar, ¿verdad? A lo que acababa de mencionar. Voy a incluir una pregunta que muchos, bueno, me han hecho y he escuchado, ¿verdad? ¿Es necesario ir a evangelizar así, verdad? A la antigua, por así decirlo. De ir en casa, en casa. O sea, que si es necesario en el sentido de que es la única forma. Y la respuesta es no. No es la única forma de ir a evangelizar. Ahora, recordemos, como reitero, el mundo cambia y las generaciones también. Muchas personas y muchos padres me lo han dicho. Que evangelizar supuestamente es ir así exigidamente. Y no, no, no. De hecho, evangelizar hay muchos tipos. Es que hay muchos tipos, de hecho. Bueno, está el más clásico, ¿verdad? De ir en casa, en casa y pues predicar la palabra y normal. Pero con la juventud no es lo mismo. Ahora tú me dices, bueno, entonces dígame usted. Por ejemplo, si no se puede ir a evangelizar de la forma clásica, ¿cómo recomienda usted? Y yo te respondo esa pregunta si es que te la has hecho. Muy fácil. Se usa la tecnología. La tecnología es lo que, de hecho, a la juventud más de, más de, más de como, de ese es llamativo, ¿verdad? O sea, que más le llega con imágenes, con videos, con audios, con, ¿con qué no, verdad? Y muchas personas lo niegan porque dicen que la tecnología es pecado. Ahí ya estamos entrando en religiosidad para esos que dicen eso. O sea, eso es una mentira total. Evangelizar se puede hacer de cualquier forma. Incluso con una imagen, con un video. Tampoco tan largo, ¿verdad? Con un audio, por ejemplo. Bueno, son formas de evangelizar. Un audio, ¿verdad? O un video o una imagen, ¿verdad? Usando también, por ejemplo, las redes sociales. Son formas de evangelizar. Muchas personas dicen que usar también las redes sociales no es bueno porque las personas cuando ven eso ya, ¿verdad? Ya se ponen ásperas, ¿verdad? Y ya dicen aquí y así, bueno, eso depende del pensar de cada quien. Recordemos que en el mundo hay suma ignorancia, ¿verdad? Y más de las cosas que tienen que ver con Dios. Pero, si se hace o se hiciera una encuesta mundial, ¿verdad? Para la juventud, podríamos tener respuestas de cómo evangelizaron, ¿verdad? Cómo evangelizan los jóvenes hoy día y cómo reciben la palabra, cómo aprenden de Dios hoy día. Obviamente, la Biblia no se cambia, ¿verdad? Eso es obvio. Pero la forma de compartirla, eso sí cambia. Y la forma hoy día de compartirla es muy clásica, ¿verdad? Clásica para los jóvenes. Por ejemplo, se usan las redes sociales y se hacen imágenes. Se hacen videos, ¿verdad? Y muchos jóvenes han conocido a Dios de esa forma. Con una imagen, con un video, como que les han llegado frases que a veces... Una imagen que hay y les ha llegado al corazón. O videos que también tienen ciertas... Pues un video, etcétera. Que tienen un contenido que a veces les llega a muchas personas al corazón. Sin embargo, hay otros que no, ¿verdad? Y eso ya es por la dureza del corazón, por la ignorancia en sí. Hay muchas formas de evangelizar. Y recordemos esto. Esta sección se llama Elegidos por Dios, o Elegidas por Dios, ¿verdad? Y claramente la palabra lo dice. Dios nos elige a nosotros, los seres humanos, para compartir su palabra, su fe. Para compartir lo que creemos y pensamos, siempre y cuando respetemos las creencias de los demás. Obviamente, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es que a las personas que Él elige, Él les ayuda a elegir a otras y así va la cadena, ¿verdad? Y que enseñemos, ¿verdad? Los cristianos enseñemos lo que conocemos. Que no lo guardemos solo para nosotros. Que no seamos egoístas. Que enseñemos lo que nosotros aprendemos. Y que de esa forma ayudemos a otros a llegar a los pies de Jesús. A llegar a los pies de Cristo Jesús. Y a conocerlo a Él, ¿verdad? A Dios. Es el objetivo de Dios. Salvar a su iglesia para el día en el que Él venga aquí a la tierra, en su segunda venida, ¿verdad? A Cristo Jesús. Pues pueda toda la iglesia, ¿verdad? Irse con Él y pasar en un mejor lugar, ¿verdad? Obviamente los que se quedan, ya el apocalipsis está planeado, ¿verdad? Por así decirlo. Planeado. El apocalipsis, de hecho, describe todo. Y para los que se quedan, pues, viene la gran tribulación, ¿verdad? Que son otros 100 pesos ya de un tema que no voy a abarcar en este video. Pero lo que a Dios le importa es eso. Salvar su iglesia. Y Él quiere que tú le conozcas. Y si ya le conoces, que tú le compartas. Y bueno, amigos y amigas. Esto ha sido todo por este video. No olvides dejar tu buen like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Y esto es Proyecto J.D. Y esto es Proyecto J.D.